¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Margar el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Una de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Me uniré en las puntas De un mismo lazo Me iré tranquila Me iré despacio Me daré todo Me daré un salón Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie Cuando no haya nadie Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer Cuando no se te quites por acá Cuando no haya nadie Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países Hablo de esperanzas Hablo por la vida Y hablo por la nada Hablo de cambiar Que es nuestra casa De cambiarlo De cambiarlo De cambiarlo Más De cambiarlo Más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón